La Universidad Técnica de Machala inició el proceso de vacunación el martes 13 de julio, gestión que fue coordinada por autoridades de la UTMACH y el Ministerio de Salud Pública, en beneficio de los estudiantes y ciudadanía en general. César Quesada Abad, rector del Alma Mater brindó declaraciones al respecto. Junto con el doctor Yoli Pérez, el ministro administrativo se gestionó las vacunas al Distrito de Salud de aquí de la provincia y, consecuentemente, ellos lo hicieron al Gobierno Nacional. La Universidad de Machala ha tenido que recurrir a una logística, en lo cual me siento muy contento. La verdad que no sé cómo expresar con palabras la respuesta que hemos tenido en los servidores de nuestra universidad, tanto el sector administrativo y trabajadores, de sus docentes, de sus autoridades, para poder darle salud a nuestros estudiantes, darle salud a la población orense. Por su parte, Johnny Pérez, vicerector administrativo, detalló lo que conlleva trabajar en esta campaña de vacunación. El día lunes, nuestro personal administrativo, nuestros servidores universitarios, nuestras licenciadas en enfermería, recibieron la capacitación del proceso de vacunación. Arrancamos el martes, el primer día vacunamos cerca de 4.000 estudiantes universitarios. Es montar una logística alta, donde intervienen 150 funcionarios de nuestra universidad, los señores guardianes, los señores conserjes, el personal administrativo, profesores y estudiantes universitarios. Hay que dar alimentación a nuestros compañeros que están digitando, a todo el personal médico que está colaborando. Es una tarea ardua, pero la universidad, que es una universidad pública, que es una universidad producto de una lucha popular. Cuando el pueblo reclamó una universidad para la ciudad y para la provincia, hoy la universidad devuelve esa tarea que tenemos nosotros con la comunidad. La próxima semana vamos a empezar a vacunar a la comunidad. Mientras tanto, Priscila Hurtado, directora del Distrito de Salud Machala, manifestó que este trabajo en conjunto agiliza el proceso de vacunación contra el COVID-19. Realmente estamos muy contentos con este acuerdo interinstitucional en el cual la universidad se ha sumado con todos sus recursos, tanto de talento humano, con infraestructura, con insumos, y esto es un apoyo muy importante para nosotros poder avanzar en este proceso de vacunación. A esta labor se ha sumado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el apoyo de la empresa privada que destacan la labor de la UDMACH. Me lleno de orgullo y satisfacción que la Universidad Técnica de Machala, en el punto de vacunación, está muy organizada. Es importante, es fiel de copiar en todos los puntos que tenemos aquí en la provincia de Lor. El trabajo del personal de la salud es la pieza clave para avanzar con la vacunación contra el COVID-19. Desde el 13 al 16 de julio se logró vacunar a 12.703 ciudadanos. Misión cumplida, la UDMACH se vacuna. Universidad Técnica de Machala. Calidad, pertinencia y calidez.